¡Hola, hola! Al cien, al cien, tomando café, poniéndonos al día. Exacto, ya en la sobremesa. Iniciando esta tarde de lunes, maravillosamente llegando hasta su casa. Muchas gracias por recibirnos. Aquí en Diálogos Entre Iguanas. Su servidora, Muna Mezquita, sí en mis redes sociales, búsquenos. También busquen Diálogos Entre Iguanas para que nos sigan, se suscriban, le den clic a la campanita y compartan. Yo soy Elena Guinaga, con el gusto de que nos acompañe y de acompañarlo también para que su tarde sea más placentera y también ahí nos escuchan las repeticiones. Así es, yo en Expresa TV, cuatro de la tarde, soy Fabiola Lada. Y mi frase matona es, la vida es como las piñatas, solo se trata de darle. ¡Ándale! Yo ya estaba pensando tanto. Darle y darle, señores, de eso se trata la vida. Sin perder el tino porque si no se pierde el camino. Agarre un bonito palo y surta hacia la vida. Eso me agrada, fíjate. Sí, porque es una, ¿cómo se llama? Como metáfora. Si tú le das a la piñata la vida con un buen palo, obvio, pues te vas a tener sorpresas, te van a caer dulces, frutas, bendiciones. Claro, la felicidad, la abundancia sobre ti. Abundancia, claro que sí. Y ya estamos, digamos, huele a piñatas, huele a posada, huele a navidad. Ya huele a navidad. Padrísimo esta temporada. Bueno, hay a quien no le gusta, pero realmente es una temporada muy bonita, familiar, divertida, alegre, me encanta. A mí me encantan las fiestas. Ajá. Bueno, y es temporada de fiestas. Así la navidad y las posaditas y van a las... Las reuniones. A mí me gustan las reuniones y las fiestecitas. Tu familia es muy fiestera, ¿eh? Sí, pero no seamos posadas. ¿No hacen posadas? Una fiesta. Es pretexto, es pretexto. Ah, bueno, si hacíamos el ponchecito, la piñata. Es parte de la navidad. Y con mis papás adornábamos todo. Y con mis papás adornábamos todo. Hacían fiesta todo el año, ¿no? O sea, hacían fiesta todo el año. Bueno, sí, tienen la pre-pre-pre-pre-pre-posada desde como marzo. Empezamos desde agosto. Exacto, por el día del cumple. Entonces, pues ya. Bueno, a mí sí me encantan. En cuestión de las posadas y de las piñatas, yo tengo una anécdota que nunca volvía a agarrar este... Bueno, a ponerme para darle la piñata porque me gustaba mucho. Vamos rápido. Pues primero en la cápsula, ¿no? Está bien, pido la palabra entera en el regreso. Bueno, como tú quieras. En el regreso pido la palabra entera. No, vamos, vamos. Hoy reproducimos esto. Veamos de qué vamos a hablar el día de hoy. Uno de los elementos más típicos de las celebraciones en México son las piñatas, símbolo reconocido internacionalmente de la cultura mexicana. Sería difícil imaginar las posadas sin estas coloridas decoraciones. Simbolizan los siete pecados capitales, pereza, envidia, gula, ira, lujuria, avaricia y soberbia. Con el paso del tiempo, esta tradición se sumó a las fiestas decembrinas. Para pegarle a la piñata, se acostumbra a cantar mientras la persona intenta romperla. Arránquese, Mónica. Arránquese, amistad. Ahora sí, ahora sí. Pues les platicaba y les contaba mi anécdota de niña, ¿verdad? Cuando estaba como de este tamaño. ¿Ahorita está así? Bueno, hace como unos cinco años nada más. Ajá, ¿ves? Exactamente. La verdad. Tú sí sabes mi edad. Sí, sí, sí. Entonces, me encantaba estar en las posadas, ya sabes, te daban el aguinaldo y participar en la piñata. ¿La invitaran o no la invitaran? Ah, claro. Ya no entra la buena, no se daban cuenta. Sí. ¿Quién va a pasar la piñata? La buenita. Y Mónica luego levantando la mano y ándale que en ese tiempo, en Denantes dirían en mi pueblo, las piñatas eran de barro. Oye, parece que no nos querían los papás, o qué onda, ¿no? Pues las piñatas de barro. Nos ponían en riesgo, claro. Algunas descalabradas, siempre había un descalabado o alguien que se daba un buen guamás. Uno arriesgaba el físico en esos eventos sociales. Sí, todo era una aventura, ¿cómo le llaman a los deportes? Extremos, extremos. Era una aventura extrema la posada. Sí. Entonces, pues era piñata de barro y ya saben, los que se acuerdan, los que todavía les tocó piñatas de esas, la boca del jarro tenía los orificios para que de ahí amarraran la piñata. En el mecatito, ajá. Ajá. Y bueno, pues te tapaban los ojos y ahí estás dándole la piñata y le di justamente en el cuello del jarro y se divide, se le queda la boca del jarro ahí y se cae todo el resto de la piñata entera en mi cabeza. Claro está. Ahora entienden por qué estoy así desde pequeña. Ya lo entiendo exactamente. Ahí está la razón y el origen de por qué estás. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, pues así, la historia. Ya no quise volver porque sí me di a nada de descalabrarme. Yo quedé así toda atolondrada, me quito el paliacate y yo llena de niños recogiendo los dulces. Y que las empiezas a golpear. Obviamente a nadie le importaba. Claro. Quería dar patadas, pero estaba tan atolondrada que no podía. Oye, además si traía así como le ponen que naranja, las cañas, valiendo que eso. La caña, pero con cierta velocidad se convierte en un bonito proyectil. No, el problema fue que ni siquiera se quebró con mi cabeza, no es tan dura. Pegó en mi cabeza y luego al piso y en el piso se rompió. Entonces me dio con todo la piñata en mi cabeza y así, viendo pajaritos como las caricaturas. De ahí ya no quise. Y bueno, han evolucionado ahora que no son todas de barro, pero sí era un rollo. Las de adorno son de barro, pero ahora como que la gente ya dijo, no, la dejamos ahí colgada, pero no la rompemos porque sí era drástico. Y ahorita que decías, el jarro ya pesado y luego con los dulces dentro, todavía más pesado. Ahora todos, con cierta velocidad, una caña se convierte en un proyectil. Y deja, súmale la piñata y los palazos si te atraviesas, aguas. Porque también no faltaba el niño acelerado que le dice, yo le doy, yo le doy. Y como suben y mueven la piñata, pues caminan, no están viendo para dónde y se dan un santo guamazo. Y la mamá, no me importa que no los cuidaban en la piñata, salía el niño con fractura de cráneas. Fractura de cráneas. Oye, y el acelerado que quiere meterse la piñata porque ya se le cayó un brazo, un dulce, se mete y tómale el guamazo en pleno proceso. Se lo merece. Por adelantados. Por adelantados. Sí, oye, además, sí es cierto, todavía la temática de estarle pegando acá era la temática de aviéntate, ¿no? Así de ¡ah! Sí, porque eso no ganas. Como si estuviera recogiendo dinero, así de ¡ah! Era como eso. Y ¡fum! Sí, sí, sí. ¿Sabes a mí qué me molestaba? Y a la fecha no me meto en una piñata porque me sigue molestando. ¿Qué te molesta, amistad? A ver, tú vas a decir qué molesta. Gracias, que tengas dudas, amigo Beto, gracias. Porque la personita que está moviendo la piñata me cae tan gorda que tú ya la tienes centrada con tu bonito palo, centrada. Ya adivinaste dónde está. Y que la levante y tú te vas de ¡ah! ¡No, bueno! Creo que me desnucaba, me desfasaba acá la columna vertebral. Eso me enojaba mucho que la estuvieran moviendo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la van de sufrir? Es parte de... ¿Verdad? Y luego, como dice Mónica, ya le pegabas y tenías todo eso. Lo que tú reaccionabas de que sí le pegaste, todos los acá te ganaban. Los niños en el pie. Yo preferí estar... Ahí la frustración de la infancia. Sí, estar así como al alba, así. Ahí tenemos unos pocos de traumas que estamos superando el día de hoy. Exactamente. Y bueno, la piñata es una parte de la posada, pero también un elemento súper tradicional de nuestra cultura. Yo recuerdo, todavía existen y son como las típicas para decorar las que tienen los picos. Ajá. Las de estrella, pues. Sí, las de estrella, que lo original es que tengan siete picos. Pero ha tenido tal evolución, tanto de que ya no sea de barro, como que ahora sea de cartón. Como las hacemos de engrudo, que nos enseñaban la parte de hacerlas. Engrudo y parte periódico. Ajá. Es ahora un arte lo que se logra con las piñatas. Ya ves que hasta los niños quieren su piñata de frozen, su piñata de... Temática, ¿no? Ajá. Oye, hay piñatas de políticos no deseados de... Para que le den sus palos. Sí, de personajes no gratos para la humanidad. Incluso así como terroristas o cosas así. De seres no terrestres. O cosas así. Ajá. Y que, pues, es un simbolismo, ¿no? Estar hablando de palas. Bueno, en realidad, las piñatas... Hay que comprarte una de la innombrable y entonces la pones ahí en el patio y le das las palas. No, a la innombrable, no, a la actual. Oye, este, no, pero las piñatas surgen en China. Ah, ¿sí? Las piñatas surgen en China. Era la costumbre de... Instruyenos, amistad, por favor. Formar animales con papel. Recordemos que China es el que surge primero. Hay el papel papiro, el papel maché. Y hay el papel de China, dirías. Oh, muy bien. Y surgen y hacían animales. Formaban animales, pero animales básicos. Entonces, este, ya cuando se empieza a expandir, llega a España. Ajá. España lo hace a su catolicismo, a sus costumbres. Y cuando llegan a México, México le pone la cereza. Es decir, el colorido. Su toque, claro. Su toque, porque aquí en México usaban mucho la pigmentación, la fiesta y los colores festivos. Somos muy coloridos en todo. Entonces, ya fue una tradición, una, de primero China como piñata, la parte católica de España y la parte prehispánica de México en cuanto a los colores. Ya hubo ahí esa fusión de ponerle los siete picos que representaban los siete pecados capitales. Qué interesante. Y muy semejante a los siete lugares. Porque sabía también de diablito, ¿no? Pues es que se supone que era como parte de pegarle a sus pecados y reiniciar el ciclo. Ajá. Ok. Y fíjate, también de ahí el mismo material lo hacen con los muñecos que se utilizan en Semana Santa. Ajá. Para los cohetes. Ajá, para los cohetes es como la misma idea, la combinación de esta cultura, poniéndole ya nuestro toque, ¿no? Nuestro toque. Exacto. Así es. Todo tiene nuestro toque. Fíjense que yo tenía una tía, este... Ay, lo siento mucho. Pues la verdad sí, porque sí falleció. Sí tiene muchos años que falleció. Sí, está tomando café. Iba a arrojarlo así. Pues es que no le había dado el pésame de la tía. Eso hace mucho. ¿Hace cuánto? ¿No te habías dado cuenta? Eso hace mucho ya. ¿Hace cuánto piñatas? ¿Hace cuántas piñatas? Ay, pues, imagínense cuando uno iba a las piñatas, exacto. Pero siempre a su hija, a mi prima, le hacía unas fiestas bien padres y ella empezaba a innovar en el tema de las piñatas. Entonces, una vez hizo una como de un cuadrado, así como un cubo grande, transparente, o sea, que estaba nada más rígido a las orillas, transparente, y adentro tenía globos. Y dentro de cada globo había un papelito. No, un papelito doblado y ese era tu premio. Entonces, en lugar de dulces, así, pues, todos ahí arrebatados pegándole a la piñata, caían los globos, agarrabas tu globo, lo pinchabas y entonces agarrabas tu premio. Me agrada la idea. Uy, eso está bien porque así, incluso cuando, aunque la piñata ya no sea de jarro, de barro, lo que cae, a veces, te descalabra la caña y así caen los globos. Entonces, está padre y la dinámica es más divertida porque vuelan, rebotan. Porque vuelan, claro, y no se concentran en un lugar. Y agarras tu regalo y repartes. No llega el patán que se apodera de todos los dulces. Voy a adoptar esa en la siguiente fiesta de mis sobrinas. Eran buenos regalos. Mi tía Yolanda, mi papá, descanse, era la que los hacía. Ay, la extrañamos. Y este, y eran buenos regalitos. Sí, se pone apagada. Ya, hasta está viendo, ¿eh? Oye, la hija debería invitarnos una piñata de esas. Ella todavía está aquí, ¿verdad? Sí, Cari, sí. Cari, invítanos una piñata. Que hagamos la piñata de las iguanas. Oigan, hay que pedir una piñata de iguana, fíjate. Oye, ¿por qué? Y le damos una buena que salga la abundancia con los globos. Y damos regalos. Oye, lo va a pasar como mi sobrina, Ana Paula, que le mando un beso y un saludo, que seguramente me está viendo. Y si no, la voy a regañar. Ella en su cumpleaños, que por cierto, yo fui la madrina de piñata, ella quería la piñata de la galletita de jengibre, la de Shrek. Entonces, ahí me verás, ahí en Querétaro, bueno, aquí en todas las partes, ¿verdad? Hoy vamos a presentar a unas muy creativas, pero ahí en Querétaro, en un lugar donde hacen piñatas de todos los personajes, fui a buscarla y pues la encontré. Entonces, encontré una piñata, yo queriendo me va a caber bien lucida, como del tamaño de un metro diez, tal vez, la piñatota de la galleta de jengibre. Pero era tal su gusto por la galleta y por la piñata, que cuando llegamos a la fiesta, empezó a llorar porque le iban a pegar a la galleta. Pues hizo que el papá le sacara todos los dulces y mi hermana así, guardándole la piñata en su cuarto durante un año y medio, no sé qué tanto tiempo, la niña ponía en la cama la piñata para dormir, ¿verdad? Hasta que en algún momento la desapareció, porque ya era demasiado. Ya no cabía la niña o cabía la piñata en la cama. No, sí, yo también digo, hay piñatas súper hermosas que no les podría pegar. Pero, por ejemplo, mi hijo, que bueno, mi hijo es hijo único, y yo siempre en sus cumpleaños, hasta los dieciocho que le festejé, era, Javi, ¿la piñata de qué la quieres? No quiero piñata. Ay, Javi, pero es tu cumpleaños, tus compañeros, tus amigos, no quiero piñata, pero tus invitados es mi fiesta, no quiero piñata. Íbamos a otras fiestas. Y Fabi quería piñata. Sí, porque yo así era de esa trabancadilla. ¡Ajale, quítese! Péngale al niño. Decía Fabiola, pero yo sí. Yo sí le quiero meter. O sea, dame tus dulces, no, dámelos. No gané nada. ¿Sí? Ya te imagino, sí te creo. Sí te creo. Era perrucha para los dulces. Y mi hijo no es perrucho, entonces, no me choca que haya ese como... Atascadero. Ajá. Hay una estrategia, hasta mis sobrinas dicen, llévate falda o suete. Sí, pero mi hijo, digo, se le ponen sus piernas. Pero no. Todo junto, y ya que se alejan las piernas. Mi hijo se le ven bonitas las piernas con falda, pero luego le daba frío. Pero luego le daba frío. Pero así, mira. Bueno, tu hijo no, pero con suete y te pones así. Le picaba a los niños con sus tacones y sus ojitos. Y fue agarrada con las... Cada escena, cada escena que hay en las piñatas. Pero bueno, retomando la creación de las piñatas, ya se vuelven escultores. Ajá. Todos los artesanos que hacen las piñatas, porque hay piñatas padrísimas. Obviamente, salen de los personajes, que puedes verlos como muy burdos, que es lo normal. Y hasta el material evolucionado. No, lo normal era, a lo mejor, el engrudo, ¿no? El papel de china, el papel periódico y el engrudo. Y sigue siendo la base de papel periódico, con su engrudo ya viene el forrado, ¿no? Pero ya lo que le ponen después, lo típico era hasta el papel crepe así chinito. Maravilloso. Y ahora que hasta les ponen las caritas muy estilizadas. Bueno, pues están ya. Sí. Nariz como de cirugía. Así. Así. Levantadita y picurita, exacto. ¿Cómo se llama bichectomía? ¿Cómo se llama todo lo de aquí? Rinoplastía. Rinoplastía. Rinoplastía, la de la nariz. Y bichectomía, la de los cachetes. Lobiositos sin todos. Botox a las piñatas. Botox a las piñatas. También. Sí, les hacen unos cuerpachos a las muñecas de piñatas. Bueno, hay de todo. Cuerpachos. Si les hicieran una piñata para un cumpleaños, ¿de qué les gustaría que se la hicieran? Sí. Ah, bueno, eso no era difícil. Mickey Mouse, sí. Pero Mickey o Mimi? No, Mickey. Mickey. Minnie Mouse nunca ha sido mi... ¿Tu hit? No, no. Me cae gorda. Es como muy fresa. Ok. A Luis Fernando, mis hermanos, su primer piñata era de Mickey Mouse. Porque notábamos, cuando estaba bebé, le regalaban un Mickey y estaba chiquito, pero se reía con el Mickey, ¿no? Hablaba con él. Sí, yo creo que sí, porque pasaba y lo veía y se reía. Entonces, la primer piñata era de Mickey y era, como dicen, this big y Luis Fernando. Y el niño más chiquito que la piñata. Es correcto. Pero toda la semana previa lo tuvimos practicando para que le pegara la piñata. Ay, también fue buena idea para que no le dé miedo. Con su primer cumpleaños ya sabía. Con experiencia. Ah, exacto. Sabía lo que iba. Sí. Eso es bueno y es una buena idea. Y que no les dé miedo pegarle porque a veces la cosa... O que la guardara. Me molesta mucho, no lo hagan, por favor, señoras, señores, niños. No les pongan mandarinas. Atención, atención, no lo hagan. No les pongan mandarinas. De verdad. Ah, pues sí. Me molesta sobremanera pisar, apacharrar y mancharme por mandarina. Se hacen jugo. Se hacen jugo en el piso, oiga. Sí, aparte del desperdicio. Y los cacahuetes me fascinan. Yo voy a tomar la del globo con el papelito, fíjate. Sí, me gustó. Me agradó. Es muy buena idea. Y a lo mejor no es todo transparente para que no dé ganar. No, sí, como que sí le pondré su papel craft, café, que es barato. Ok. Que se tape, que sea la sorpresa. Ajá, y que sea la sorpresa. Inclusive hay unas piñatas que, bueno, le hacen un poco, un rato para que le pegue el niño cuando son niños pequeños, pero no se lastimen y traen unos listones que entonces los agarran todos y dicen una, dos, tres, le jalan y se abre y cae todo el contenido. Entonces, de esa manera. Pero eso es hasta el final porque no se va a romper. O a lo mejor ya para nosotros que no podemos aventarnos tanto a la piñata. La asiática no nos va a permitir caer. Suelta la bolsa del cielo con los globos con premio. Es que desde que se me fregó la rodilla ya no puedo meterme la piñata. Y no arriesgamos la cadera de plata. Exacto, de titanio. De titanio. De titanio también. Ay, qué barbaridad. Bueno, me faltó la mía. ¿Tú qué ideas de quién sería tu piñata? ¿Tú de mi? Pues yo alguna princesa como la bella durmiente, por ejemplo. Ay, a mí me gustaría la de valiente. Me encantaría también la princesa. Pues ahora vamos a ver si nos la podrían hacer las chicas que tenemos de invitadas. Hagan la mía, la más fácil. Nos vamos a ir así a una pausa breve, breve, porque nada más es pausa. Y volvemos a, ya lo ves. A darle. Entre iguanas. A darle. Y bueno, estamos de regreso y vamos a conocer un poquito más de nuestras invitadas. A ver, ¿de qué estamos hablando? Todas las hermosuras que hacen. Celia y Paola son celayenses desde pequeñas, se han relacionado con el arte y sus diferentes formas de expresión. Por cuestiones de pandemia no pudieron continuar desarrollándose académicamente, y fue en ese momento en el cual decidieron hacer todos esos proyectos que alguna vez imaginaron. Al participar en el concurso, vamos a romperla. El cual marcó un gran cambio que les abrió el panorama de lo que querían lograr. Nace Creaciones Dilias, la cual está enfocada en hacer realidad todo lo que se propongan. Pues cada creación es un reto más que intentan lograr con cariño y dedicación. Bienvenidas. Ya estamos de regreso y están con nosotros Paola y Celia García Mata. Bienvenidas, chicas. Y Chequito. También llegó Chequito. Y Chequito aquí. Las ganadoras, porque estábamos hablando de las piñatas, ya lo vieron en la cápsula, ganadoras del premio en el concurso de piñatas en la Fórmula 1. Imagínense. Obtuvieron el segundo lugar y porque son súper talentosas, además tienen otras cualidades. Aquí les vamos a sacar la sopa. Hemos descubierto que lo suyo, lo suyo, la creatividad y manos en obra. Exacto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Ajá, si quieres, platicamos el inicio de todo. Exacto. Cuéntanos, ¿cómo fue que se dieron cuenta y el modo de participar? Nosotros somos fanáticas de la Fórmula 1. Yo ya tengo dos años siendo fanática de la Fórmula 1. Mi hermana tiene alrededor de un año. La jalé. Ajá, sí, la jalé. Porque al principio me decían, ¿qué es lo que ves? Eso es aburridísimo. Tenía con quien platicar. Dijo, bueno, hablemos de la Fórmula 1. Ajá, y ahora creo que es más fanática que yo. Ahí te vas a ver toda la serie. O sea, desde Capacito. Ajá. Me dijo, Rebúl, Mercedes, ¿quién es o cada quién? Todo. Ajá. Posterior a eso, viendo redes sociales, vimos que estaban haciendo un concurso llamado Vamos a romperla del México GP. En este concurso era hacer una piñata que demostrará como lo que es México y también ahí mismo lo que es el México GP. Como que lo juntaran, ¿no? La Fórmula 1. México GP. Ajá. ¡Gran premio! Está ilustrada en el tema. Gran premio de la Ciudad de México. Ve como la publicidad se impacta. Exacto. Se hizo esta, bueno, vamos a romper el concurso y ahí mismo pedían que se hiciera esta piñata. Se abría, era una convocatoria de cinco meses para que la tuviera lista. Nosotros ya habíamos trabajado con piñatas, nosotros vendíamos piñatas. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, vamos a juntar dos pasiones que tenemos, que es hacer piñatas y la Fórmula 1, ¿no? Era algo que nos gustaba, le invertíamos mucho tiempo porque era muchísimo tiempo. Había veces que ya llorábamos porque no quedaban. ¿A la piñata o a la Fórmula 1? A las dos cosas. ¿Cuánto tiempo dices que tiraron para hacerla? Cuatro meses. ¡Wow! ¿En hacer la piñata? En hacer la piñata. ¡Vente! Todo fue... De hecho, gracias a nuestro papá, que fue el que nos ayudó porque pues se le puso taleto de legrudo. Saludos al papá de Paola y se colaboró. Exactamente. Por ti disfrutamos la Fórmula 1 en vivo. ¡Ay, qué padre! ¡Qué buena experiencia! Ajá, de ahí el origen de este, pues este concurso. Gusto y concurso y todo. Ya posteriormente, nosotros pues mandamos las fotos. Este concurso lo mandamos a finales de septiembre. A nosotros no nos avisan absolutamente nada. Nada más nos dicen, ya estás registrada. Pasa un mes y nosotros decíamos, no, ya, o sea, ya perdimos. No, no han avisado. No, ni fun y fan, no hay llamada ni demás. No, es que ellos te mandan mensaje. Ajá. Y ya si te mandan mensaje es desde las primeras. Diez. Ok. Y ya te ves a las cinco. ¡Órale! Y ya de ahí se escogen primero, segundo y tercero. Se empezaron a poner nerviositas. Sí, porque ya se ha pasado tiempo. Faltaban tres semanas para el premio. Ajá. Y no llegaba nada. Ok. Entonces, nosotros ya nos dimos por vencidos, casi decíamos, pues, ¿ahora qué hacemos con esta piñata, no? Ajá. ¿A romperla? No. ¿Qué hacemos? No iban a romperla como tal. No, no, es chido. Pero sí tiene el hueco para ponerle luces también. Sí, con ella. Ok. Tenía que dejarla ahí en nuestra capa. Ay, qué padre. ¿No te hubiera gustado como rifarla entre algún niño o algo así? Sí, era lo que yo le decía, podemos también como regalarla. Adolescente o adulta mayor. Sí, como regalarla, como hacer algo con ella, pero pues, hasta que lleguen las fechas de las piñatas, porque regularmente son como en diciembre, ¿no? Ajá. Podemos regalarla alguna. Y la tenían desde septiembre. Ajá. No, la tuvimos, sí. Desde septiembre ya la teníamos lista. Terminada. Ahora, las fotos que mandaban, le empezaste a hacer, dijeron, cinco meses para hacerla, pero ya tenías que mandar la foto con la piñata. Terminada. Ajá. Ok. Después de eso, no nos avisan. Tres semanas antes del premio, nos mandan un mensaje. ¿Sabes qué? Tus piñatas están en las diez finalistas. Mándanos pruebas. Ah, qué padre. De que hiciste una piñata. Ajá. No podíamos con la emoción, gritamos, lloramos, hicimos de todo. Ajá. Después de eso, nos mandamos todo lo que nos pidieron. O sea, ha sido como montaron el proceso. Sí, sí. Ah, qué bueno. Porque así de no grabar nada, ¿no? Claro. Sí, era parte del proceso. Estar grabando todo, fotos. Fotos. En las fotos salimos hasta con el chongo de helado por el estrés que ya llevaba esa piñata. Con una cara. La enojada de que ahí no va eso. La piñatana de auto ya estaba muy corrida antes de salir al concurso. Sabiamos la piñata como cinco veces. ¿El modelo? El modelo no nos gustaba o estaba muy alta, muy chiquita. Cinco veces el cambio hasta que quedara como a ustedes les gustaba. Ajá. Después de esto, una semana, dos semanas ya después, antes del premio, mandamos todo. Y nos dicen, ¿saben qué? Felicidades, su piñata quedó en segundo lugar. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¿Quién era en segundo lugar? ¡Súper, guúper! Ajá. Vean, viene lo difícil. Su piñata tiene que estar en 23 ahí, en el autódromo. ¡Oh! En 18, queremos toda la información de quién la va a llevar, qué carro. Toda la información de la placa para que pudiera entrar. Entonces, nosotros teníamos tres días, yo creo, para buscar todo. ¡Oh! ¡Oh! De esto nos apoyaron mucho los del periódico, el Sol del Bajío, que nos hicieron. ¡Qué bien! ¡Ay, qué padre saludos, eh! ¡Gracias, Línia! Muchas gracias. El apoyo, el apoyo. Gracias. Ella nos dijo, ¿saben qué? Vayan a ver si en presidencia les pueden apoyar con el transporte. Porque ya habíamos estado viendo y el transporte nos salía carísimo. Ah, bien, nos salían unas en 12, unas en 9 mil y dijimos, 27 mil. Eso era siquiera para ir a verlo, esto era la piñata para eso. Exacto. No, pues no. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a la presidencia, no perdemos nada. Este, fuimos y nos faltaba un día para que... Ya no tuvieron que mandar. ¡Qué estrés! Ajá, no lo vamos a hacer. Ella estábamos chillando y dijo, no, no vamos. Y ya estábamos con, ya, aquí se rompió este sueño, ya ni modo. Después de eso, fuimos con los regidores, los regidores nos dijeron, no, estamos apoyando a un alebrije. Ok. Iba a salir en ese momento. Ok. Oh, oh. Nuestra última opción ya era presidencia municipal. Que... Lo de presidente Javier. Fuimos con su secretaria y nos dice, sí, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a platicar, ¿no? Porque es la primera vez que vamos a trasladar una piñata. Nunca habían hecho eso. Algo importante de esto era que era la única de Guanajuato. Sí. Ah, bueno. Era la única. Qué bueno, participando. Muy bien. O sea, todas las otras cuatro piñatas eran de la ciudad. Sí. Eso era la única. La única de provincia. Era la única. Todas las más eran del DF. Bueno, de Ciudad de México. Todas eran de Ciudad de México. Wow. Era la única de Guanajuato. No, era una muy buena representación. Claro. Vale la pena, por supuesto. Los regidores nos dijeron que... Pero al alcalde Javier Mendoza le mandamos un saludo. Ahí está. Sí. Ahí, ahí, la verdad. Oye, el saludo. El saludo a los regidores. El pueblo que saluda. La secretaria Fabiola fue la que nos dijo, déjenme todo. Yo voy a ver qué podemos hacer. Tenía que ser una Fabiola. Fabi, Fabi, que es súper fan de las iguanas. Fabi siempre nos manda saludos. Le mandamos saludos también. Fabi Pérez, ¿verdad? Sí, Fabi Pérez. Fabi Pérez. Se apellaba igual que Checo Pérez. Por eso nos acordamos de Pérez. Ella nos ayudó mucho. Era una señal. En la mañana nos dicen, ¿sabes qué? Nos dice ella, no pudimos conseguir el transporte porque ella nos iba a conseguir el transporte, pero les podemos dar, les podemos apoyar con tres mil pesos. Ok. Para que ustedes puedan llevar esa piñata. Ajá. Porque no se puede quedar así. Sí, claro. Ya teníamos a quien nos la iba a llevar. Entonces, ya llevamos de casera, porque esa información ya se la habíamos llevado, mandando a… Ajá, claro. Cambiamos el dato, sí. Teníamos como alguna persona. Entonces, ahí fue mucho apoyo de nuestra familia porque nos comunicamos con un familiar y ella nos dice, ¿saben qué? O sea, yo tengo mi hermana, mis hermanos están en México, uno de mis hermanos viene a Querétaro a traer madera, como que todo se acomodó, ¿no? Y nos dice, podemos llevárnosla, nada más denle para el combustible, las casetas, y su día ha perdido allá porque México perdió todo un día por entregar esa piñata. Claro. Ahora, ¿por qué necesitaban el transporte? ¿Cuánto mide la piñata? Ah, la piñata mide dos metros y medio de largo. Ah, no inventes. Porque es por eso el transporte. Sí, exacto. Literal, es un literal. Un metro cincuenta. Casi como yo, casi como yo. Está enorme. Y ya ve que a veces decía que la Ciudad de México llovía o no llovía. Ay, no he pensado en eso. Sí, qué estrés. Ups, qué riesgo. Usamos un repatapata. O sea, la llevaban así como arriba. ¿A la intemperie? Como piñata indocumentada. La tapamos de cartón y luego le pusimos hule. Como secuestrada. Exacto. Así mismo. Como piñata levantada. Exacto. Pues no le fuera a pasar algo también en el camino. Sí, es así. La ocupación. Porque es papel. Sí, exacto. El papel con una gotita. No, no, ya va. Sí, ya. Y ese papel tan delgadito se deshace. Ajá. Y entonces. Pues nos apoyó mucho, la llevaron. Y fue cuando nosotros dijimos, bueno, se abrió todo esto. O sea, todo se cambió la oportunidad como para que nos digan, vayan, o sea, vívanlo, ¿no? Se fue acomodando las cosas. Ajá, se acomodaron las cosas. Yo siempre he creído que si no se acomodan las cosas, pues no es para ti, no es para ti. Ya ven, marido, por eso no recojo la casa. Se acomodaron las cosas. Eso no es para mí. Por eso no fluye. Por eso no fluye. Y posteriormente, pues, también era un problema dónde nos íbamos a quedar, ¿no? Estábamos como solucionando problemas. Entonces, ella misma, esa familiar nos dijo, mi hermana vive allá. Mis hermanas viven allá. Una está sola, soltera, no vive con nadie. Ahí nos acomodamos en un rinconcito. ¿Vetajas? Ajá. Y desvetajas. De todo un poco. ¿Vive a una? ¿Era ruñona o qué? No, vive una hora y media, casi dos, del autódromo. En México nadie vive enfrente de nada. No. Está ya, pues, está muy bien. No sabe por experiencia. En México todos viven cerquita, tres horas. Ajá. Ajá. Dicen, vivo cerca y es una hora, por lo menos. Ajá. Y imagínense que era, o sea, nosotros llegar de la casa de ella al autódromo, eran dos horas, lo que es de aquí a León. Sí, claro. Y eso era en camión y en metro. O sea, el metro. Que era más rápido. Oh, my gosh. Sí, aún así. Pero ustedes se fueron, se logró llevar la piñata y ustedes se fueron el mismo día. No. No. Nosotros nos fuimos el jueves, que era veintisiete. El, la piñata se va el lunes del veintitrés y nosotros nos fuimos el jueves porque el evento empieza desde el viernes, sábado y domingo. Entonces, esto da la instrucción a la persona que se llevó de que baje con cuidado la piñata. Ah, no. ¿Dónde le quiere? Sí, le va a entregar con su celular. Ah, bueno, sí es cierto, no le va a guardar. Ah, ok. Muy bien. No, pero sí le hicieron que la abrieran y todo porque nos mandó fotos. Sí, claro. Y ella estaba intacta. Sí, llegó intacta, fue lo que nos sorprendió. A mí lo que me preocupaba tanto también era la víbora. ¿Ora? La sediente, porque la cabeza se movía. Oh, my God. Es que en la parte de arriba tenía una víbora y era la que... Ahí les vamos a ver en las fotos y videos cómo está la piñata. Porque forma parte del logo o porque les gustan esos animales. No, porque era parte de la cultura de México. Claro. Era del yado. Lo que pasa es que... Tengo que ver la imagen para no regalar. Ajá, lo que pasa es que era... Ah, la serpiente emplumada. Ajá. Ok. Que salcó aquí. Ajá. ¿Cómo? Que salcó aquí. Nuestra... Bueno, lo que nosotros pensamos es que ella iba enrollada en el carro como simbolizando la protección del conductor. El conductor tenía muchas cosas que caracterizan como a cada estado de México. Entonces era como él lleva en sus hombros a todo México, ¿no? Ah, mira, qué bonito. Y la serpiente lava protección. Y lo hicimos también con... ¿Ustedes en cada gira son diseñadoras, son creativas? Porque veo que tienen idea de... ¿Qué hacen? Sí. ¿Cuál es su especialidad, digamos? En cuanto a estudios, ¿no? Pues sí, en cuanto a estudios, pero después dijeron... Que hacen muchas cosas. Mónica no es diseñadora y dibuja padrísimo. Exacto. Sí, por ejemplo. Es comunicóloga y luego se hizo estilista. Y peina, por ejemplo. Y hago vestidos a veces. Ajá, también. Igual, bueno, por ejemplo, yo soy mercadóloga. Entonces, en ese aspecto yo también como que me puse a investigar. Hice una investigación de mercados. Puse a investigar como toda la cultura de México. Toda la fórmula 1, pues ya la sabemos. Entonces fue como, vamos a unir los dos, ¿no? ¿Cómo podemos unir los dos? Más que nada investigar la cultura de México. Claro. Para ver qué es lo que queríamos demostrar. Yo creo que veo que utilizas muchos simbolismos integrados en un solo concepto. Dije, esto no es creativo. Sí, de la nada. De cualquier receta. De hecho, trae información, trae investigación, trae contenido, trae mensajes. Sí, no es pegar papelitos. Sí, nada más. De hecho, el carro está inspirado ya de muerto, pero mi hermana investigó un tejido. Lo que pasa es que la piñata es papel, pero también está hecha artesanalmente porque está pintada a mano. La pintura nos basamos en lo que fue el, ¿cómo se llama? El tenango. El tejido. El tejido tenango, que es de hidalgo, para podernos como basar en los colores. Todo eso va expresado en la piñata. Eso es lo que quiero decir. Entonces, tú eres mercadóloga y tú, ¿a qué te dedicas normalmente cuando no haces piñatas? Pues yo estudié administración. Ok. Yo cuando hago piñatas, hago flores eternas. O sea, hago cosas. ¿Eso es qué? Flores eternas. Ajá. ¿Qué es overstone? Esas yo las hago. Ah, ok. Bueno, ¿no? Todos los días. Entonces, ¿en las manualidades son especialistas? Porque escuchaba que hacen flores, decoran para fiestas, incluso también han hecho algo de ropa. ¿Cómo se llama? Disfraces. Disfraces y también, este, confección. Traje típico. Pero eso, ¿lo estudiaron o se les da? No. Lo traje típico, sí, lo estudiamos. O lo que pasa es que dices, es que no me gusta cómo me hacen la ropa y empiezas tú a agarrarlo. Sí. Y le agarras montada. Vamos a la tienda. Ya llega un grado en que vamos a la tienda y dices, ay, esto está tan caro y yo lo puedo hacer con un metro de tela. Ajá. ¿Qué dices? Pero a lo mejor la flojerita de hacerlo, pero sí sabrías hacerlo. Ya nos están mandando a una pausa. Que le hagan caso a la productora, que si por favor le damos dos minutos. Ok. Pero volvemos de inmediato para platicar con nuestras invitadas de nuevo. Está emocionante esto. Pues estamos de regreso. Allá ven ustedes las manos del checo. Ajá. Moviéndose. Mírelo, mírelo, mírelo. Viene listo para la fórmula uno. ¿Cómo la ve? ¿Eh? Muy emocionado de estar aquí. Es correcto, ¿verdad? Exacto. Pues están manos a la obra. Pues dirán manos a la obra. Ajá. Fuuu. Las hermanas igual. Ajá. Pues vamos a, van a hacer, porque ya dije, ya me apuntaba yo, vamos a hacer. Ajá. ¿Cómo se hace la piñata? Ya traen la base, pero la base, pues también lleva su ratito. Es la base de chiquito. Ajá. De chiquito que tenemos aquí. Esta ya se adelantaron. Esta de qué está hecha. Esta es cartón y en grudo. Oh. Ok. Esta todavía le falta ultrapasada. Ajá. Pero por cuestión del programa, pues nada más le dimos una. Para que vean más o menos cómo está quedando. Una pasada. Una pasada. Ok. Muy bien. Ok. Entonces ya está la estructura, pero para darle la forma, pues se usa un alambre o algo así. ¿Cómo le haces para que te quede así? La rueda. ¿Cartón? El micro. O sea, cartón es el material. Gracias. ¿Cómo un molde? ¿Cómo un molde? Ajá. Lo imprimo y ya de la forma. Ah. De la figura que quieres. Exactamente. Muy bien. De estas. Estas que son más comerciales. Sí. Pero las artesanales se las damos totalmente a mano. No, poco a poco. Ajá. De pedajito por pedajito. No, y esa ya no son como la de ahorita. Qué puros citazos. ¿Puro qué? Ya hay piñata que nada más hace poco cartón y cinta. Ya no usan. Ah, y la cinta canela o qué. Sí, canela. Ya va a rebotar. Pues por eso luego no la podemos romper. Ya sé. ¿Verdad? No hagan eso. Bueno, si volvemos al tema anterior, la piñata que nosotros hicimos para el concurso lleva, tiene 10 pasadas. Este solamente tiene una y cinta. Ay. ¿No? Mira, 27 kilos. ¿Tres kilos? La forma como era uno, 27 kilos. Oh, my God. No, no, 27 kilos. De la viva, de la servieta. De la pura víbora. Ajá. ¡Wow! Esta nada más es una pasada. Ajá. Y pesa, a ver. Y igual le pones en grudo y el papel cartón, ¿no? Ajá. Ok, que el papel estraza. Aquí sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a darle la fórmula. Vamos a hacer. O la fórmula, eh. Digo, la forma. La fórmula. De el chequito. El chequito. Entonces estamos usando, puede ser, podría ser en grudo, pero para allá más práctico es silicón frío. No podemos usar en grudo porque el papel no. Se mancha. De hecho, ni resistó. Se despinta, ¿no? Ajá, ni resistó. Se decolora. Ajá. Y puede seguir aguadándolo de abajo, ¿no? Ajá. Ajá. Exactamente. Pero más porque se despinta mucho este papel. Y tarda en secar, ¿no? Claro. Y tarda mucho en secar. Nosotros, bueno, yo antes usaba resistol y sí macha muy feo. Sí. Y como si estuviéramos haciendo unos. Blanquizquín. Ajá. Plieguecitos. Plieguecitos. Ajá. Muy bien. Que ustedes ya traían cortado el papel a la medida. El papel. Ajá. Sí. Exactamente. Ya viene cortado. Nosotros lo cortamos. Pero este en sí, esta piñata es un trabajo de tres días. Esta de acá. Es un trabajo de tres días. Para que no anden regateando cuando compren su piñata, ¿eh? Sí. Lleva trabajada. Sí. El tiempo cuesta. Por eso cuesta la piñata como cuesta. Y quieren afrocen con el maquillaje y el glamour, pues no. Cintura. Bueno, bueno. Botox, todo. Botox. Te extraña, como decías. Igual si las compran, por ejemplo, en la central, pues son piñatas comerciales. Estas piñatas, pues en dos, en dos, ¿qué? Dos personas que le den. Ajá. Claro. Y ya no sirve. Dirían como a, como de maquillaje. Las avientan de volada. Si esta la dejas otros tres días más, se vuelve dura. Ah, que se seque mejor. Y más para que disfrute toda la familia, ¿no? Sí. O sea, para que todos puedan darle y nadie se quede sin la brana. Una vez me pasó que yo una posada, hice una piñata y la dejé secar tres días, pues ya nadie la podía romper. La tuvimos aquí caja de último como un palo. Para que pudiera hueco. Se lo acaba de imaginar. ¿Por qué? Por eso de su mente. Pero es lo divertido, porque ahí nos damos cuenta que a pesar de que somos adultos. Nos encanta, claro. Sí, eso. Eso sí nos gusta. Eso no es uno de niños. Es un desahogo también. Compre suyo para desestresar. Es como cantar. Oye, sí es cierto, ¿verdad? El que esté estresado, mire, agarra su piñata. Compre su piñata. Compre su imagen de su jefe, de su esposo, de su exesposa, de su vecina. De la suegra. De la suegra. De la foto. De la tía. De la cara. De la piñata. De todo. De la prima de Dios, de todo. De todo. Por eso muchos dicen, o sea, también nosotros queremos darle a la piñata. Sí, pero en nuestro caso hacemos dos piñatas, una para niños y ya la otra para grandes. Oye, yo voy a pedir una de Maluma, porque yo le quiero dar a Maluma. Ok. Era un chiste. No, miren, miren la mía, pero se la mandan a Chayanne para lo mismo. No sé si quieran, no sé si quieran intentarle. A ver, miren, miren lo que hizo ya Paola, o sea, trae recortado todo el pedazo y ahorita ya va a media pierna de chequito. Como con los plieguecitos, está arrugado, no es así nada más que a los lados, entonces le ponen el silicón frío, que se seca muy rápido. O sea, dale el manazo, eh, así se comporta, dale el manazo, tú eres la maestra. Le le calma, le le calma, dice señora. No, es que también es de mucha fuerza, porque... Tiene que salir. Le hace silicón, así. Como es frío, no se derrete tanto. Como es frío, no es caliente. Exacto. Y no podemos estar caliente por cuestión de que se puede romper, es que se cae muy rápido. Y se achicharre todo el material ahí y quede feíto. Pues, entonces ya vimos, o sea, tres días para una piñata como esta. O sea, obviamente está muy bien hecha, miren, está hasta la barbita y toda la cosa, la visera de su gorra, entonces no es cualquier cosa. Las que son ya muy comerciales, ya hasta tienen los moldes y de volada se avientan dos, tres piñatas de esas. Ya nada más se pegan y ya está. Y así está como... Pueden hacer tres, cuatro en un día, ¿no? O sea, es la diferencia. Claro. Oigan, chicas, para encontrarlas, porque ya vimos que hacen las piñatas, decoran para fiestas, hacen disfraces, todas estas manualidades creativas. Son completas, artistas completas. Mercadóloga y administradora, pero muy creativas. Empresarias. ¿Dónde las encuentran? ¿Tienen redes sociales para que las localicen? Sí, tenemos una, estamos en pleno creación de una página que se llama Creaciones Dilias, que es donde nos pueden encontrar, pueden ver nuestro trabajo y también ahí pueden como cotizar trabajos que quieran que les hagan. ¿Tienen como catálogo ahí en esa parte? Pues sí, podemos hacerles las piñatas. Si ya vieron, por ejemplo, aquí una piñata de checos que les gustó y dicen, yo quiero una de checos, pues también se las podemos hacer, también las podemos personalizar. O sea, además de lo que ya tienen, pueden crear algo diferente. Sí, podemos personalizártela. Oigan, y términanos de contar también qué sintieron ya estando allá en la Fórmula 1. Bueno, se ganaron estar ahí. ¿Qué puede ser? Por supuesto. ¿El premio? ¿Por qué no llegó Checo? Ah, sí, pues el accidente, ni modo. Cierto. Pues los dos boletos, un boleto doble para ir a verlo. Este, nosotros recogimos este premio y fuimos, pudimos ir a verlo, lo vimos correr y todo. Triste, dice mi hermana, porque pues lastimosamente. Sí, no estuvo en la carrera, sí en la curva. Pero la verdad es una experiencia que deben de disfrutarla. El deporte, la Fórmula 1, se las recomiendan muy bueno, da mucha adrenalina. Exacto. Y pues la verdad es muy grande. Es igual el desfogue que darle la piñata. Sí, ya de que algo pasa, porque este deporte es muy rápido, o sea, es de 300 a 400 kilómetros por hora. Sí. Van muy rápido y es como, este, todo cambia en un segundo. Claro. Y tienes que agarrarle como la onda, porque yo soy el que están así. No, pero como estás ahí en el lugar, sí puedes ver más la pista. Yo no lo entendía, tampoco es como en el fútbol. Los coches que pasan, el hola, hay ataques ruedas. Claro. Sí, todo eso. Y más si te apasiona, estás toda emocionada al ver a todos los que solo veías por la televisión. Y estar en un lugar que dices, estoy aquí, todo lo que veo a través de la televisión, hoy estoy presente echándole las porras directamente. Sí, porque era algo sorprendente ver a tantos corredores que tú solo ves por televisión. De repente verlos en vivo era así como, verlos correr. No tienes filtros, mira, si está guapo. Y luego más que ahí, de verdad, sí, están todos guapos. No, como otros. Oye, ¿tuvieron la oportunidad de bajar a tomar su fotografía con él? No, no, porque tenía todo su calendario, bueno, su horario ya muy bien. Oigan, ¿pero volvieron a ver su auto o cómo fue? Su piñata no la volvieron a ver nunca más. Le dieron la bendición literal desde acá y ya. Ahí nos encontramos con la que ganaron también el primer lugar. Y nos estaba platicando que la piñata estaba, la habían puesto en donde se pagan los boletos un poco más caros, que ahí les conocen como exhibición. Como en la zona VIP. Ajá, como en la zona VIP. En exhibición, bueno, ya son. ¡Guau! Ah, pues probablemente ahí las pusieron para exhibir, si vamos a investigar. Porque probablemente era una, eran, regularmente esa zona es para gente como que viene del extranjero, que quiere ver el premio, entonces como que querían mostrar un poco de la cultura. Que tenemos nosotros aquí. Pues claro que huyo, ¿no? Padrísimo. Que estén ustedes ahí con una pieza que diseñaron con mucho cariño, con mucha investigación. Exacto. O sea, no nada más es piñata por piñata, sino que con su significado y que pueden mostrarle eso al mundo. Claro, y como siempre, en las iguanas mostrando los hilayenses, trabajadores, buenas personas, honestos, creativos y logrando cosas importantes a nivel nacional. Miren, ¿cómo va la iguana, Fabiola? ¿Cómo ven? Ya, igual y la contratan, ya nada más con que lo haga más rápido. Vamos. Aquí la producción dice que... Ya tenemos carretera. No te quieren producción. Nos meto, ya tenemos carretera. Igualmente, si les gusta el deporte y no le entienden, siempre, siempre se pueden acercar a personas como que están más metidas en este ámbito. Nosotros pertenecemos a un club de fans, que es el fan club Viejo Sabroso Sergio Pérez. Ok. Checo, Pérez. Ya me están dando ideas de cómo voy a hacer mi club de fans. Lo pueden buscar en Facebook para que ahí mismo como que... Porque cuando entras a esto, como que dices, es que no sé qué es esto, ¿por qué van así? ¿Por qué les gustan? Ajá. Ajá, le encuentras el meollo. Como que a mí mismo les escribes a ellos y ellos mismos te dicen, no, mira, es que esto es por esto, ¿no? El significado de cada cosa. Incluso cuando ves el tablero, dices que los puntos y el tiempo. Yo ahorita medio le entiendo un poquito y que un amigo me ha explicado. Yo siempre decía, ¿cómo le haces para... Es fanático de Checo Pérez. Para saber cuántas vueltas han. Bueno. Y debemos de sentirnos muy importantes, ¿sabes? Porque Checo Pérez es único ahorita. Él está en Fórmula 1, el único mexicano. Sí, claro. Y está en su campeonato. O sea, aquí vemos que son 20 pilotos, son los mejores 20 pilotos del mundo. Y él está en segundo lugar. O sea, es mexicano en segundo lugar. Sí, no es el chilametra, ¿no? Claro. Que se ha mantenido y ha hecho una carrera como limpia. Exacto. Y que está en uno de los equipos que ahorita es el equipo top, ¿no? Claro. En el mundo, claro. Por eso... Que están abriendo brecha también. Que están haciendo camino, ¿no? Él ya, él ya está en el camino, pero está llevando más gente. Es para esto. Miren, ¿cómo ven? Ahí está. Sí, ahí va. Vamos a levantarla para que vean la parte del perfil. ¿Cómo le quedó? Hay detalle. Hay detalle. Hubo manualidad. Mamá, gracias por ponerme así las piñetas en la casa. Y ahí está. ¡Súper! ¡Ah, nene! ¡Ah, nene! Así para esta. Y apenas... Si necesitan chalar. ¿Cuánto se llevó? Con razón tres días, porque ¿cuánto se llevó en...? Debe ser rápido, no. Son tres días cuando te llevaste a hacer esto. Sí tiene su labor para que quede bonito porque quedó bien. La parte de atrás. Sí, no, además que ellas ya traían cortada la pieza, a la medida que traían hecha la base. Entonces, sí, sí lleva su tiempo. Sí, sí. Lleva algo de tiempo. Por eso, así cuando se encuesta tanto, pague lo que costó, porque más que los materiales, es el tiempo, es el tiempo que se dedica. Si eres bueno en hacer algo, cobra bien. Claro. Sí, porque sí es mucho tiempo que se lleve. Y no son macanos ni codos ni... Macanos. Y es práctico. Y bueno, porque ya nos compartieron que es mercadóloga, administradora, ¿de dónde la idea de empezar a hacer manualidades? ¿La familia las hace? ¿Un día se les ocurrió? Lo que pasa es que por cosas del COVID nos quedamos sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo. Ajá. Entonces, en ese momento, como que se cierran las puertas, ¿no? Claro. Y dices, ¿qué hago? O sea, por el COVID, en vez de contratar, te están... Recortando. Reduciendo el personal. Sí. Entonces, dices, bueno, ¿qué hago? O sea, yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Generando ingreso, claro. Sí. Pues, al final se vuelve una carga, ¿no? Entonces, también mi hermana... No, desde el principio. Salió de... Ojo, chicos. Ojo, chicos, ¿eh? Que no se vuelva la carga. Carga, carga. Porque también por el COVID le daban sus clases... En línea. En línea. Entonces, dice, ya... A mí no... O sea, no me... No me gusta. No, igual. Exacto. Entonces, este... A ver si estás secando. ¿Por qué está? Entonces, en ese momento fue donde decimos, ¿no? O sea, pues, ¿qué hacemos? Claro. No lo tenemos que hacer. Claro. Entonces, fue cuando vimos en qué éramos buenas y en qué podíamos empezar. Hacer negocio. Perfecto. Oigan, a ellas le están echando mucha porra a Checo Pérez, que está en segundo lugar, pero, pues, ella estuvió en un segundo lugar nacional. También representando al estado de Guanajuato, representando a Celaya y al interior del país, porque decían que todos los competidores sean de México. Las únicas de provincia. De México. Y, pues, muchas felicidades, chicas, porque... ¿Ya nos vamos a ir? Ya nos vamos. ¿Ya? ¿Qué? ¿Por qué es así? Pues, porque ya veía que la productora nos corretea. Nos corta el tiempo. Es la productora. Apenas van a sacar la piñata. Exacto. Vean cómo va. Pero vas a querer pegarle. Así va a quedar. Y no te vamos a dejar. Así que dale la piñata. Por lo menos ya vimos que es laborioso. Deme en dos días y la también. Pero puede ayudarte a hacer este... Quita, es tres. Veinticuatro por veinticuatro. Les presentamos entonces para despedirnos Celia y Paola para que las sigan en redes sociales. Y ya saben, piñatas, decoración de fiestas, disfraces y también mercadóloga y administradora. Y estuvieron muy... Bueno, nosotras muy contentas de tenerlas, claro. Se les vio muy contentas en el programa. En diálogos entre iguanas. Gracias. Hasta la próxima. Dos días y termino. Deme dos días. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que riemos de nosotros. Sí, exacto. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. Diálogos. ¡Gracias! Ha-ha-ha! ¡Marcado!